Claro, por suerte estuvieron la mayoría de los intendentes de la provincia que se ven afectados por el Fondo de la Soja y bueno, la idea a la que se llegó es de hablar, peticionar y ir avanzando con la restitución de estos fondos nacionales. En el caso de San Ignacio, ¿cuánto dinero se ve afectado anualmente? Anualmente nos perjudican 3 millones de pesos, es una suma importante, es casi el 20% de lo que percibimos en concepto de coparticipación, incide mucho pero nos impide realizar las pequeñas obras que estamos realizando con Fondo de la Soja, como ser cordón de juneta, vereda, iluminación, reparación de edificios municipales, compra de equipamiento, yo he comprado un tractor a través del Fondo de la Soja, que es para hacer laboreo del suelo para los colones, nos sirve para hacer reparaciones de los caminos municipales en las colones y que nuestra gente esté mejor, así que por eso nos perjudica un gran daño económico, pero lo que más nos molesta es que está afirmado que no se iba a tocar los fondos de la Soja y de un día para otro se elimina el fondo de la Soja no respetándose lo que se ha afirmado oportunamente. En el caso de que, bueno, por ahí habían varias posturas en la reunión, incluso algunas de que esto ya es un hecho, por ser un poco negativos, ¿no? Algunos. En el caso de que esto no se revierta, ¿cómo seguirán los municipios, la situación de los municipios y en el caso de San Ignacio en particular? Sí, la verdad que el gobierno nacional es un poco indescifrable porque un día por ahí toma una medida, el otro día vuelve para atrás y así en un montón de cosas. Yo personalmente soy la idea de ir primeramente por el diálogo, tratar de restituir estos fondos y después seguir haciendo todas las cosas necesarias para que el Estado Nacional escuche a los municipios. Desde Buenos Aires es muy fácil hablar y tomar medidas desconociendo la realidad de los municipios. Teóricamente los municipios son la célula del Estado argentino. Tendrían que escucharnos y tendrían que prestar un poco de atención qué es lo que pasa en los municipios, que aparentemente por esta medida no se tiene en cuenta lo que pasa con la gente. Nosotros estamos todos los días hablando con el vecino, hablando... Y los problemas, al primero que recurren es al intendente, así que es preocupante esta actitud del gobierno nacional de no respetar los acuerdos firmados oportunamente.